5.50 ¿Cómo va a estar el tiempo hoy? La mañana estaba bastante brumosa Cuando veníamos para el canal Había una suerte como de neblina Ahí estaba bien helado Mirá Temperatura actual 11.1 grados Se siente más frío porque la humedad está mucho más alta Y la temperatura máxima de hoy va a estar nublado Va a ser 19 grados ¿Cómo van a estar los próximos 5 días para que nos vayamos preparando? Miércoles 23 grados con 4 de mínima Va a estar bien helado Jueves 22 grados, 5 la mínima 6 de mínima para el viernes 20 la máxima Ok, el sábado 19.8 Puede que llueva el día sábado Y el domingo 21.5 Así que así van a estar los próximos 5 días para que esté preparado Y usted sepa cómo tiene que salir Hoy día tiene que salir abrigado Sí o sí tiene que salir abrigado Porque la mañana está demasiado fresca Vamos a leer saludos de ustedes chiquillos de Facebook Live Para que sean parte de esta gran comunidad de transmisión José Caro, hola amigos Alfonso Quintero sigue durmiendo Carlos González son las 2.49 en mi país Y no sé por qué está viendo eso Saludos desde Copenhague, Dinamarca Me mantengo en formato a través de TVN Bueno, un abrazo a Dermi Patrick Espinosa también nos escribía Luis Antonio Morales tomando desayuno Antes de ir a trabajar Sandra Riquelme Buenos días Saludos a mi familia Riquelme Camilla desde Kiricura Un saludo a su marido Juan Navarro Y a sus hijas Dice Ingrisita Marco Espinosa Frío, frío, kilpuea Sí, la quinta región también va a estar bastante, bastante helada Ayer había incluso Están cayendo gotitas Oye, saludos desde Papudo Nos manda Claudio Adasme Un saludo para ustedes Buen comienzo de mes Dice Rigna González Cristian Morales Haciendo marraqueta con Roberto Mira, buenos días de Catamarca Nos escribe Anale Carrizo Buenos días desde Iquique Raúl Antonio Snoca Run Ahora me toca acostarse Saludos y buenos días desde La Serena Saavedra Villegas Dice que quiero trabajar Ana María Mercado Buenos días también para ti Pati Sandoval Cristian Pirmal Yo de turno desde las 20 Oye, ya Así siguen llegando todos sus comentarios Así que Síganos Escribiendo a través de Nuestro fanpage de Facebook En 24horas.cl Para que seamos parte de esta gran comunidad Vamos a ir corriendo A una pausa comercial Pero luego viene como siempre La grande Bernie Allen También vamos a leer los diarios Vamos a hacer un recuerdo ¿Se acuerda de Mauricio Israel Cuando leía los diarios? Vamos a hacer ahí un peluceo Con los chiquillos de cámara Ya Y todo lo demás A la vuelta comercial 5 con 48 Vamos y volvemos Aquí estamos en 5.50 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya oiga Lo escuchan ahí de fondo ¿Se acuerdan? Ícono de los 90 Canciones prohibidas En fiestas de colegio Como en el mío Cuando yo Iba en la básica Pero amigo Después del caramelo Muevelo Después les vamos a contar Una historia del general Que dejó de ser Un ícono musical Para convertirse En un ícono religioso Pero vamos primero Al diario La Tercera Que tiene varias cositas Interesantes Vamos a la portada ¿Se acuerdan De Mauricio Israel? Decían Oye ¿Quién es este gallo? Y todos decían No Si no saben ¿Quién es? Ya La Tercera Linda y bonita Ahí está la portada Y les contamos Chile Vamos Espera Un millón de votantes En sus primarias Al lado derecho Está la foto Que dice Día del trabajo Del trabajador Digo Dos marchas Y 51 detenidos Estuvo complicada La marcha No oficial Después Maduro Convoca a asamblea Para reformar La constitución Y arriba Hay tres cositas Importantes Primero Bruno Mars Confirma la visita Para el 28 de noviembre La chimba De Berrios Ve la luz El barrio donde está En Antofagasta El padre de Berrios Y siete postulantes Al título Torneo bueno O torneo malo De abajo Ahí está La foto de Pizzi Con cara de ¿Qué estoy haciendo acá? Está dentro De los candidatos Para ser El futuro técnico Del Barcelona Oye Ojalá 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 Que no pase nada Porque Vamos a ver Vamos a leer algo De Bruno Mars A ver Cuánto van a cortar Las entradas Oye Pero dónde está Dice Página 39 Oiga Está grande el diario Cada vez son más diarios Son más hojas Está como para buscar Algo urgente Bruno Mars Este es un show Que todo el mundo Está esperando en Chile Viene en su mejor momento No Mira Después dice Bruno Mars Fija su regreso Para el 28 de noviembre En el Estadio Nacional El solista estadounidense Una de las mayores figuras Del pop actual Vuelve Mira Qué radios que son Allá en la sala de dirección Vuelve a Santiago Con su Con su espectáculo Más ambicioso La fecha Y Un ex Jonas Brothers Como ten enero La venta general De entradas Para el concierto Comienza este Miércoles 10 Ojo Así que Bruno Mars Aterriza con Todo Mira Tenemos la oportunidad Como 5.50 Porque nuestra Editora Nos va a regalar Entradas para todos Vamos a ir A ver a Bruno Mars Y Vamos a hacer Un detalle Completo De lo que pasó Ya Pero ahora vamos De nuevo Al Vamos al Vamos al tiempo Primero Vamos al tiempo Mientras vemos a Bruno Mars 19 grados la máxima La temperatura actual 11.1 grados Salga Abregadito Porque la humedad Es super alta Y hay una Bruma Que está bien Bien porfiada Que hace que sienta Uno más frío Que 8 Hoy día en la mañana Cuando salí De mi casa Tuve que aplicar Chaqueta Polerón Y chaleco Ya Avanzamos Para ver los 5 días Próximos Y usted tenga Claro Cómo va a estar La semana Porque después De un fin de semana Largo Que hubo harto Solo acá en Santiago Se viene Nublada la cosa Miércoles 23 grados Y completamente Cubierto Jueves y viernes 22 grados El jueves Con una nubosidad parcial El viernes también El sábado puede que caiga gotita Ya el domingo Se vuelve a despejar Con 21 grados Así van a estar Los próximos 5 días Así que atención con ello Vamos a leer ahora Sus saludos también En Facebook Live En nuestra pantalla Maravillosa Oye Tita Manrique Dice El clima está raro Kathleen Vega Dice Dance Perdón Yo no puedo bailar Me salen todos los pernos Moisés Quiroz Buenos días Moisés Como siempre Abrazo a Moisés Uno de los fieles Saludos a todos Que están bien Ven esta transmisión Y la televisión también Silvia Parada Cubos laborales Para transgéneras Quiere trabajar Dice Silvia Nora del Carmen Un saludo para todos Desde Laja Bueno ya Moisés está contando Todas sus historias Amorosas Como siempre Saludos a mi Porolo Rocío Dice Luis Antonio Tita Manrique Hola guapo Epa Ya Vamos a la cuarta Pero antes Quiero mandar un saludo Muy particular Porque Fabián Reyes Va camino a la clínica A ser padre Así que un abrazo Para ti querido Para que sea Un muy Buen nacimiento Y que venga con 17 marraquetas El mago El mago de TVN Ya Vamos con la cuarta Va acá Yo estaba apuntando La camarita amiga La perseguidora Revisamos el diario De la cuarta Dice en su titular La reina Soltó la paloma De la paz Ahí está ¿Quién vemos ahí? Daniel Valenzuela Cuenta Cómo se abuenó Con su ex Y su brother Gracias a su pulola Argentina Arriba está Juan Antonio Pizzi Dice A culé pelado El Barça No quiere levantar A Juan Toñito Pizzi Y ahí está El general ¿Se acuerdan que yo les hablaba Recién del general Y todas esas cosas? Bueno El general confesó Que Don Zata Lo hizo cantar A todas las mujeres Les gusta el caramelo Ahora es pastor Vamos a leer esta nota Está buena Está buena Sí, está buena Que el general Se convirtió En un general de Dios Dijo En una entrevista Aquí está Mira ¿Se acuerdan del caramelo? El mueble Mueble Y tanta cuestión Que cantó este muchacho Vino al festival ¿Verdad que vino al festival de Viña? Esto está ahí en primera fila Ya El diablo era su manager El general asegura Arrepentido Que el coludo lo hacía cantar Susit Ah, mira Edgardo Franco El general En los 90 Reapareció Tras décadas de silencio Como testigo de Jehová Ya afirmó Que en su regreso Estar arrepentido De su época Como ícono del pop latino Debido a que el diablo Le metió en el mate Se le metió en el mate Cuando era chico Mira, a ver Eh Cuando uno está En la cima del mundo Está Satanás Y no hay Nada lindo allí Cuando entraba En la habitación De un hotel Muy lujoso Había un silencio Que atormentaba mi corazón Eh Y mi conciencia Eh Soltó el cantante De más dice Satanás fue quien me hizo Cantar los temas De los cuales estoy Absolutamente arrepentido Gracias a los hermanos De la iglesia Que me mostraron Con la Biblia Que tan lejos había ido Y que había traicionado A Jehová Dice ahora Estar feliz En paz Y sin lujos Viviendo en Panamá ¿Se acuerdan del general, no? Era bueno Igual Eran buenas sus canciones No nos metamos En esas camisas De once varas Amigo Ah, ya Pero el general Nos dejó varios hits Que vamos a ir disfrutando Ya Son las 5 con 59 Es hora De que entre ella En acción La más grande Y la más bella Así que le damos El pase a Bernie Allen Y aquí comienza Mundo Fit Bernie Allen Bernie Allen Un día más Con mucha, muchísima energía Hoy día vamos a hablar De algo que para las mujeres En general Es muy importante Y es un músculo Que está Posicionado por detrás De nuestro brazo Que le decimos Chaito Algunas mujeres lo conocen así Que es el tricet Que generalmente tiende Como a soltarse un poquitito Esta coreografía Que vamos a hacer hoy día Que se llama Agua bendita Que por lo demás Recordamos A nuestra querida Tami Quienes me escuchan Van a saber Es una canción Que va a ayudar muchísimo A tonificar Este músculo Que está acá atrás Y dice Cruza Aprieta los brazos Aprieta los brazos Aprieta los brazos Lado a lado Cruza y dice Atrás Eso Brazos firmes Firme, firme Y va Lado a lado 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 Queda Cintura Eso es Otro lado Y viene Va Aquí Aprovecha de apretar tu bracito Mira Atrás Eso es Repite el principio Repite Gira Otro lado Canto Yo voy a cantarla igual Sin pronunciar una palabra Y dice Eso es Eso Muy bien Puede utilizar un banco de la casa O una silla de la casa Sentarse en esta posición Y ir con la colita abajo Para que trabaje precisamente Este músculo Que se llama Tricep Que se conoce como Chayito Algunas mujeres lo conocen como Murciélago Pero hay muchos implementos en la casa Que se pueden utilizar En forma de peso Por así decirlo Para tantificar este músculo Tan importante Le doy gracias a mi Dios Por encontrarte Para abajo Va Y Sígueme Sígueme Repite Repite Repítelo Repítelo Adelante Va Y Eso es Gira 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 Va Otro pie Último Gira Coro Y dice Eso es Va Lado a lado Muy bien Apriétalo Bracito Apriétalo Que no sean Que estén como tallarín Que estén muy firmes En los brazos Repite Y dice Eso Lado a lado Gíralo Y viva Muy bien Eso es Me hace bien No necesito aspirina Va Lado a lado Lado a lado Eso es Con más energía Y dice Sigue Sigue Lado a lado Y dice El coro Mira Eso es Sonríe Sonríe Va Lado a lado Repítelo Esta canción Dice Que el amor No es todo En la vida Es la mejor medicina Así que Véngalo Súper presente El amor Es lo más lindo Sala el corazón Y sana el alma De pronto Llegas a mi vida Eso es Ahí estaba Nuestra grande Bernie Allen Con el modo Fit Ya lo sabe Para eliminar el chaito Puede hacer varios ejercicios Y también El amor Sana el alma Así que hay que estar Siempre enamorados Como los camarógrafos Oye ya Vamos a revisar Las noticias nacionales Para que usted Salga informado También Oye El día está De Santo Boris Y le tenemos que saludar Al patrón de prensa Boris López Un abrazo para ti El padrino A propósito Los 45 años De la película Boris Morales Aquí me manda Claudito Así que bueno A todos los Boris Un abrazo Vamos con las noticias Nacionales Oiga De manera tranquila Se realizó la marcha Por la conmemoración Del primero de mayo Convocada por la central Unitaria de trabajadores Ahí en la región metropolitana Una marcha que recorrió Desde Plaza Italia Hasta Santa Rosa Con Alonso de Ovalle En Santiago Centro Y que estuvo marcada Por las divisiones Que existen dentro Del movimiento sindical Ante a esto La presidenta de la CUT Bárbara Figueroa Dijo que el movimiento De los trabajadores Sigue unido Y marchando Por más y mejores derechos Para ellos Ante a los cuestionamientos Que se han hecho Tras la fallida elección Del organismo Figueroa señaló Que los dirigentes De la CUT Tienen las manos limpias Que no hay financiamiento Irregular Que esconder Ni conflictos de interés Además anunció Que este lunes Pusieron a disposición Los padrones oficiales De la elección Como una muestra De la cuestionada Transparencia De la multisindical Hasta el evento Llegó La ministra El ministro Perdón De desarrollo social Marco Barrasa Quien dio un total Respaldo a la central Unitaria De trabajadores Ese fue el lado positivo Porque con disturbios Terminó la llamada Marcha de los disidentes Convocada por diversos Movimientos Entre los que se encuentran El colegio de profesores Y la Confusam Muchos carabineros heridos Dos locales saqueados Y 51 detenidos Dejó la marcha paralela Por el día del trabajador Convocada por algunos Movimientos que tienen Discrepancias Digo Por la CUT La marcha que comenzó En avenida Brasil Y que pretendía finalizar En un acto Frente a estación central Fue interrumpida Por un grupo Que comenzó Con los disturbios Y se enfrentó Con carabineros Hacia el final Del recorrido La directiva de la CUT No nos convoca Dijeron los dirigentes De la disidencia Esa fue la razón Por la que se convocó Esta marcha paralela En un momento En que la CUT Es cuestionada Precisamente por sus Últimas elecciones Lamentable lo que ocurrió Con esta marcha Porque Alteró Lo que ya estaba Funcionando de manera Muy tranquila Ya avanzamos Buenas noticias Para los que están En la disapre más vida Porque terminó El corralito A partir del Primero de mayo El día de ayer Los afiliados Que quieran abandonar La aseguradora Y migrar a otra Podrán finalmente hacerlo Con esto se pone fin A dos meses De congelamiento De los contratos De los 500 mil Beneficiados Impuestos por la Superintendencia de Salud Luego de destaparse La grave crisis Al interior de la disapre El 26 de abril pasado La superintendencia Autorizó la transferencia De contratos de salud Y la cartera De afiliados Y beneficiarios De más vida A disapre óptima Controlada por el grupo Económico Nexus A contar de este Primero de mayo Establece que la nueva Institución Administradora Deberá velar Por el efectivo Cumplimiento De los derechos Y obligaciones De los clientes Con el fin Del corralito El medio millón De beneficiarios Que vio congelados Sus contratos Queda libre De cambiarse De cambiarse a otras Aseguradoras Bueno La última semana La disapre Que ahora se llamará Nueva más vida Ha informado a sus clientes Que se están restableciendo Contratos con prestadores Y centros médicos Y esperan que la migración De afiliados Digo No sea En gran número Hoy avanzamos Y terminó Un nuevo fin de semana Largo Lo decíamos hace un ratito Y según cifras Proporcionadas Por carabineros Se produjeron 583 accidentes De tránsito Y 23 personas Se perdieron la vida Pese a esto Carabineros enfatizó En la disminución De un 15% De la cantidad De accidentes Respecto al 2015 Donde el feriado Tuvo similar cantidad De días Además 241 personas Fueron detenidas Por conducir En estado de ebriedad Y 177 Bajo la influencia Del alcohol En cuanto al retorno A la capital Regresaron 213 mil Vehículos Cifra bajo Lo esperado Era 233 mil Se registraron Algunos accidentes En la carretera Y algunos atochamientos Pero menores La actividad turística En la región de Coquimbo Arrojó cifras positivas Pese al clima En el borde costero Las altas temperaturas Del valle Del Elqui Favorecieron la actividad Con una ocupación Hotelera Bordeando el 100% En la quinta región La situación Fue inversa Con un 30% Menos de visitantes La principal razón Sería la serie De sismos Que han ocurrido En la zona Así que ese es el balance De este fin de semana Largo En las distintas regiones Del país Lamentable la cantidad De accidentes Y por supuesto Los conductores Que siguen Manejando bajo La influencia Del alcohol 6 con 8 minutos Vamos a las calles Vamos a tomar Contacto Con Fabián Cullao Que siempre está Monitoreando Lo que ocurre En este frío Comienzo del mes de mayo ¿Cómo está Fabián? Muy buenos días Muy buenos días Seba Claro Bien heladito Bien heladito Eso sí No ha llovido Ojo No ha llovido En las últimas horas Como Las lágrimas Que llovieron En San Carlos Poquindo el fin de semana Después del triunfo De la católica Ayer Se percató De que habían Registrado Tres habitaciones De que delincuentes Habían registrado Tres habitaciones Inmediatamente Llamó a carabineros De quienes llegaron Hasta ese lugar Y claro Había sido Víctima De un robo El ex candidato Presidencial De renovación Nacional Inmediatamente Se alzaron Los diferentes Peritajes de rigor El laboratorio De criminalística De carabineros Estuvo analizando Diferentes ítems Por ejemplo Primero Es que los antisociales Obularon Todos los sistemas De seguridad Que están analizando Las cámaras De hecho Precisamente por eso Porque ninguno De los guardias De los últimos días Habría visto La presencia De estos delincuentes Se la evaluó Principalmente Joyas No hay Un avalúo Estimado Por el senador De renovación Nacional De igual manera Se están realizando Diferentes peritajes Con el fin De poder establecer Cuál es la identidad De estos delincuentes Vamos a revisar Más informaciones Nos vamos hasta La sexta región Lamentablemente Un nuevo femicidio Que esta vez Que ocurrió En la población Santa Filomena Durante la jornada De ayer Fueron vecinos Quienes Les pareció Extraño En esta casa Que estaba Una puerta Entreabierta Ingresaron A ver Que era Lo que Sucedía Y ahí Vieron dos Cuerpos Sin vida Inmediatamente La policía Investigaciones La brigada De homicidios De Rancagua Comenzó A hacer Diferentes Peritajes Y pudieron Constatar Que se trataba De un femicidio Y posterior Suicidio Suicidio Del principal Sospechoso Este sujeto Habría sostenido Una discusión Con su mujer De 67 años Y la habría Golpeado Con un objeto Contundente Más de cuatro Ocasiones En su cabeza Posterior a eso Cuando esta Víctima falleció Este sujeto Se habría Apuñalado En la zona Del tórax Quitándose la vida En el lugar Se hicieron Diferentes Peritajes En el lugar Estaría prácticamente Acreditada La participación De este Hombre En este Sitio Y por lo mismo Es que La fiscalía Están comendando Otros peritajes Para poder Cerrar Toda esta situación Donde lamentablemente No habían Denuncias formales Por violencia Intrafamiliar Más antecedentes Más detalles Se va Te los contaremos Más adelante En tu mañana Ya pues Tenemos muy pendiente ¿Ustedes de qué equipo Es hincha Que hizo esa burla Con la gente De San Carlos De Apoquindo Mire que el director Es cruzado Y varios camarógrafos De acá también Por supuesto Por supuesto Lo único que digo Lo que le dije A mi camarógrafo Marco Maldonado También A nuestro productor Lo firmo Lo firmo A ver Estamos a tres puntos Solamente Lo dejo firmado Lo dejo firmado Nada Dejémoslo ahí nomás Don Fabián Porque Colo Colo Va a ser campeón Vamos avanzando Y nos vemos En tu mañana Abrazo Que esté bien Gracias Nos vemos Chao 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 Oiga Recuerde que nos puede Escribir A nuestro Twitter Usando el hashtag 550 Si lo quiere También en nuestro Facebook En Facebook.com Para que Van de todos Sus saludos En este comienzo Del mes de mayo Vamos a las noticias Internacionales Para ir avanzando En este día Mira ahí está Se me ha olvidado El tiempo 19 grados Perdí Perdí a la NASA 19 grados Para el día de hoy Nublado Actual 11 grados Lo decía Fabián Está muy helado Muy fresquito afuera Así que atención con eso Vamos a ver Cómo están Los próximos 5 días En la temperatura 23 grados El día miércoles Completamente Oye me echó algo al ojo Estoy llorando 23 Completamente nublado Jueves 22 grados Con nubosidad parcial Viernes 20 grados Nubosidad parcial Sábado 19 grados Ojo con las gotitas Nublado Y cubierto total Y el domingo 21 grados Nubosidad parcial Vamos a ver los saludos De Facebook Live Antes de meternos de lleno Con las noticias inter Bárbara Cayuleo Dice Mátenme Pero por qué Susana del Carmen Quiero saber De buenas noticias Ser positivo Es un derecho Saludos Llueve en Temuco Abrazos para ti Susana Luis Antonio Morales Está sobre lado A abrigarse señores Saludos a su polola Rocío Que se va a la U Saludos desde Maipú Juan Carlos Poblete Andrea Elizabeth Que tengan un muy lindo día Saludos a Mayúa Que nos bendiga Este día Barraza Alexandra También saludos Desde no alcanzo a leer De donde a donde Así que bueno Bande en sus Saludos Mira ahí está Él es papaganzo A ver si se puede Amplir en pleno Él es el que hace Que todo se vea aquí Maravillosamente bien Con las luces Usted dirá ¿Qué está haciendo ahí Con ese fierro Arreglando cosas? Estamos viendo aquí Las luces Para que nosotros Nos veamos bonitos Vamos con las noticias inter Oiga Le vuelvo a decir Yo perdí contacto Con todo el mundo Así que El programa lo manejo solo Ya Vamos con las noticias Internacionales El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Anunció durante un acto Por el día del trabajador Que convocará Convocará Una asamblea Constituyente Para modificar La carta fundamental De ese país Los representantes De la asamblea No querían ser elegidos A través del voto universal Sino que Por sectores de la sociedad Esto significa Que de los 500 representantes 250 serán elegidos Directamente Mientras que Los otros Por sectores de la sociedad Los pensionados Indígenas El área de la producción De la educación Entre otros La oposición calificó El llamado Como un golpe de estado Contra el parlamento En este caso Que es de mayoría opositora Para esta noche Llamó a uno de Cacerolazo En Caracas Y se convocó A cortes de calles A lo largo del país Durante la tarde de mañana El dirigente opositor Enrique Capriles Afirmó Que el gobierno Pretende matar La constitución Mediante un fraude Y llamó a sus seguidores A desobedecer Semejante locura Sigue complicada La situación interna En Venezuela Avanzamos Y a un país Que está un poquito Más cerca Porque este martes O sea hoy Uruguay Abrirá el registro Para compradores De marihuana En farmacias La tercera vía Prevista por la legislación Aprobada en el año 2013 Para el consumo legal De la sustancia Miren Un total Serán 65 sucursales Del correo Uruguayo A lo largo del país Donde recibirán A los consumidores Que se quieran registrar Para obtener la planta De manera legal Los requisitos Son ser mayor De 18 años Contar con la ciudadanía Uruguaya Y residencia permanente Y residencia permanente Y otro de los requerimientos Es no estar registrado En alguna de las otras vías Que prevé la ley Por ejemplo El cultivo doméstico O tener membresía En un club canábico La hierba Se podrá adquirir En las farmacias En envases De 5 a 10 gramos Con un costo De 1.30 dólares El gramo Unos 900 pesos Tirenos La legislación De Uruguay Que se aprobó En 2013 Sigue avanzando Vamos avanzando Hoy con 16 Reedición de Purple Rain Llegará con Canciones Inevitas De Prince Escuchada en 1984 Vuelve Remasterizado Con muchas sorpresas Grandes clásicos Como Let's Go Crazy O I Will Die For You Combinados Con lo nuevo Del fallecido cantante Un álbum sin precedentes Como dice la disquera Supervisado Por el mismo Prince Antes de Morir El disco Que saldrá al mercado El próximo 23 de junio Contendrá material Exclusivo Del cual Ya se liberó Una canción Los fanáticos Ya pueden Preordenar el material Así que atención Los seguidores de Prince Porque pueden ya Hacer una suerte De precompra Del nuevo disco Que va a salir El mes de junio Oiga A propósito De que hoy Está de cumpleaños Y le mandamos Un abrazo La cantante chilena Mon Laferte Estrenó su último Material discográfico Titulado La Trenza Donde precisamente Está esta canción Amarrame Es el cuarto disco A su carrera Incluye 10 temas Inéditos Y un cover Con estilos Que van desde La balada Hasta el trote Nortino Además cuenta Con la colaboración De artistas Como Enrique Bunbury Juanes Y Manuel García El lanzamiento De La Trenza Mantuvo con gran Expectación A todos quienes Siguen la trayectoria De la ex Chica Rojo Actualmente Radicada en México Sus fanáticos Podrán escuchar Este disco En vivo En su gira Que comienza El próximo 15 de junio Gran parte De las localidades De sus presentaciones En Chile Se encuentran Absoluta Y completamente Agotadas Además le mandamos Un beso Y un abrazo Amor La Ferte Porque hoy Está de cumpleaños Muy simpática Ella Me tocó estar Conversando En el festival De viña Y en realidad Es un placer Ya Avanzamos Se le habría ocurrido Alguna vez Unir a Tom Y Jerry En una fábrica De chocolate De Charlie Bueno así será La nueva película Infantil Un crossover Realizado por Warner Bros Y Roald Dahl Que uno de los Míticos amigos Con el universo De los dulces Y entretención Ligado a Willy Wonka El tráiler De la película Fue lanzado Esta semana La cinta Tratará la historia Del pequeño Charlie Quien es acompañado Por Tom y Jerry Desde que gana El ticket dorado Hasta su viaje Por la fábrica De chocolate Quienes vivirán Todas las proezas Hasta alcanzar El soñado premio El lanzamiento Del DVD Está previsto Para el 11 de julio En Estados Unidos Aunque se espera Luego llegue a España Y también A Latinoamérica Así que Willy Wonka Charlie La fábrica de chocolate Y Tom y Jerry Se juntan En una nueva E inédita película Oiga Un joyero Japonés Creó una máscara Esto va a sorprender A los top Para los fanáticos De Star Wars Tamaño real Del villano Ya lo decíamos De Star Wars Darth Vader Su obra Ya está a la venta Y por un precio Considerable La máscara De oro macizo De 24 kilates Fue creada Por el joyero De Tokio Ginza Tanaka Para celebrar Para celebrar Para celebrar el aniversario Número 40 Del lanzamiento De la primera trilogía De Star Wars Que estrenó Su primera película El denominado Episodio 4 Una nueva esperanza En 1977 El precio El precio de la máscara Es de 154 millones De yenes Lo que equivale A unos 867 millones De pesos Chilenos Tanaka Señaló Que lo más complicado Fue el armado Final de la máscara Ya que cada sección Fue creada Por un artesano De oro Distinto Luego fueron montadas En esta pieza Final Darth Vader De oro Para los fanáticos De Star Wars Como Marcelino Martínez O Felipe Comparini Que seguro La van a querer Oiga Vamos corriendo Al deporte Porque hay que hacer Mucho ejercicio Oye Sigue el mundial De Fútbol Playa En Bahamas Y por supuesto En tvn.cl Usted lo puede ver Con transmisiones En vivo Ojo Que son partidos Maravillosamente buenos El campeón actual Es Portugal Y ya lo están bajando Vamos a ver Este anuncio De ¿Cómo es? El Fútbol Playa Con Gustavo Huerta No es verano Pero estamos en la playa Sí Tvn.cl En exclusiva Con el mundial De fútbol playa Desde el 27 de abril Los esperamos Tvn.cl Y el mundial De fútbol playa Ya lo sabe Fútbol playa Por tvn.cl Ahí en Bahamas Vamos a arrancar Un poquito del frío Oiga Vamos a Noticias deportivas Que ya nos ha gustado Huerta Con el fútbol playa Pero esta es una situación Realmente lamentable Que ocurrió En la primera división Del fútbol italiano El fútbolista africano Zuley Montari Se retiró De la cancha En pleno partido Acusando gritos Racistas Montari es oriundo de Ghana Y su equipo El Pescara Se medía con el Cagliari De Mauricio Hilda Y estaba terminando El partido Y el africano Decidió retirarse Del campo de juego Tras escuchar Cantos racistas Desde la tribuna El árbitro No escuchó Los gritos Incluso amonestó A Montari Con tarjeta amarilla Cuando se iba Retirando Del campo de juego Gritó A algunos aficionados Es mi color Es mi color Golpeándose los brazos Mientras el encuentro Le dijo a la prensa Que todo lo había comenzado Un niño En el primer tiempo Él respondió Incluso Regalándole la camiseta Pero la segunda fracción Sigieron los gritos Y su espado Era más que nada Con el árbitro Que nos hizo parar el juego Y dijo Que no tenía Que hablar Con los espectadores Por eso le puso Tarjeta amarilla Es lamentable Incluso En la UN Reaccionaron Y el juez del partido Tiene todo el derecho De suspender un partido Si siente Cánticos Racistas Oiga Avanzamos Y atención Con Juan Antonio Pizzi Porque la edición De este lunes Del diario Sport De Barcelona Aparece Nuestro técnico De la selección El Santa Fe Aparece en la portada Nada menos Que como opción Para ser Nuevo entrenador Del Barcelona Entra en la lista Dice En la misma nota El periódico Analizó Las fortalezas Y debilidades Del entrenador De La Roja Para llegar A Barcelona En el caso De sus pros Es su sistema De juego Y su forma De ver el fútbol Y que es Sudamericano Por lo que Supuestamente Tendría muy buena Relación Con Missy Suárez Y Neymar El contra Más importante Es que Es precisamente Su poca experiencia En el fútbol Europeo Porque solo Dirigió Al Valencia Recordemos que Juan Antonio Pizzi Jugó en el Barcelona Incluso después Se fue Seleccionado Español Y le convertió Un gol A Argentina Este Argentino Español Así que Esperemos que no se nos vaya Otro técnico Y para los cruzados Universidad Católica Viajó en la madrugada A Brasil Para jugar Contra Flamengo En un duelo clave Para los cruzados Para seguir con vida En la Copa Libertadores Católica Debe buscar los tres puntos En el estadio Maracaná Ante el FLA Ya que un tropiezo Los dejaría Prácticamente eliminados De la Copa La derrota Ante San Lorenzo En el partido anterior Dejó al equipo De Mario Salas En el tercer lugar Del grupo cuatro Con cinco unidades Por lo que una victoria Ayudaría bastante A los cruzados En sus aspiraciones Para avanzar A los octavos de final Hay que recordar Que no se comparte El grupo de la muerte Fue nominado Con Atlético Paranaense Que es el actual líder Con siete unidades El partido de Flamengo Se disputará Este miércoles A las 21.30 horas Y hay que darle Todo el ánimo A los cruzados Para que se queden Con los puntos Y así seguir Con vida En Copa Libertadores 6.24 Y vamos corriendo A los finales Tocamos nuestra pantalla Touch Y comenzamos Con Este perro Que mira Es como estos caballos Adiestrados Baila perfectamente Él está feliz Con ánimo De día a martes Mueve sus patitas Y hoy sale a caminar Así Parece estos caballos Ingleses Prueba Ecuestre Hasta Duerme Hasta galopando Este perro Está bien bonito Es El perro a pila No lo auspice Ninguna marca Pero Se parece ¿Se acuerdan Los conejitos Con tambores a pila Que vendían antes? Es igual Pero la cara De felicidad Con ánimo De día a martes Así partimos La mañana Y así seguimos Avanzando Con los virales Vamos a ver el siguiente Para que usted Se levante Con ánimo Oigan los mapaches Están de comer Y dan de Entretención Ella es La mapache Isabela Y es Completamente Talentosa Anda en patineta Mira ahí está ¿Cómo se llaman eso? No se llaman patineta Se llaman Ay no olvidé ¿Cómo scooter o no? Un scooter Ahí anda en bicicleta Hoy tiene mejor equilibrio Que varios Y Bueno también al principio Lo veíamos jugando Con una pelota Que se la llevaba En su hocico A su dueño Los mapaches Tienen una habilidad Que uno desconoce Mira ahí está Poniéndose la guirnalda Pero Y es peleadora La mapache Isabela La talentosa ¿Y aquí qué está haciendo? Está jugando No me acuerdo ¿Cómo se llama ese juego? Que tú apretás Y tenés que hacer cosas Y seguir las luces Es La más loquilla De la casa Se parece a Rodolfo Cuando llega Después del trabajo Con la media ojera Ya Ya Avanzamos Clic En nuestra pantalla Touch Oiga mira Tenemos un Este es un cerdito Así es Es el cerdito surfer Que mira Se pone hasta una GoPro En la cabeza Para poder Y no se arranca el agua Yo nunca he estado Tan próximo De un cerdito Y no sé si No le coste el agua Pero Este está feliz Se mete en la arena Bucea también Oye pero si es Es un todoterreno Este nunca va a engordar El chancho limpio Nunca engorda O a lo mejor Le gustan Los productos del mar Oye pero mira Que habilidad Que tiene Tiene equilibrio Y no le tiene miedo A la adrenalina Que se siente En el mar ¿Cómo está? Se pasó Gracias por esperarme Que terminara de No está bien Porque estaba ahí En el acomodo final Sí Oiga ¿Usted le gustó el surf? ¿Ha surfiado alguna vez? Una vez Traté Pero parece que no es lo mío O le di poco tiempo O sea dejémoslo por ahí Le di poco tiempo Pero me parece súper entretenido Yo creo que usted tiene todas las habilidades Sí Yo creo que con la altura Voy a aparecer la vela de la tabla Oiga Que para andar en esos tacos Ah bueno eso lo hemos desarrollado acá Así Un equilibrio maravilloso Lo hemos desarrollado Mire, mire, mire Pero mira los tacos ¿Qué pasaste? No Yo nunca pensé que iba a ser capaz De caminar arriba de esto ¿No? ¿En serio? No Pero como aquí las recaminatas son cortas Está lo mismo No están terribles Ya Avanzamos Dejamos hasta cerdito Con la nariz Llenada de tierra ¿Qué nos tiene? Oiga No Oiga pero Oiga igual doloroso Sí Sí Es complicado Oye Este es el perro Norman Y a mandar en bicicleta Medio Medio Le cuesta un poco agarrarse Sí Bueno Pero ¿y qué quiere? ¿Daba sin zapatilla? ¿Han dado en bicicleta para atapelar? Oye Aquí dice Claudio Que no es perro Que es una persona No No Es confiado este hombre No Pero mire Mira Ahí Norman recibe su galleta Pero mira Tiene Mi amor ya voy Oiga pero ahí De haber dolido Igual duele O sea yo no encuentro Deben ser muy buenas las galletas No Está claro Sí Pero mira ahí Ah Eso es lo que me dolió Le cuesta los pedales Pero Lo que pasa es que el pedal No es suave Oye pero mira Todo el peso Mira Agarra vuelo Hasta mejor que varios Que anden en bicicleta Oye Por esa galleta dice Rodolfo Él también anda en bicicleta En monopatino Es lo que le pongan Pero con Ya Son Son Hoy no dejan pasar una Es terrible Mira este gato Que se hizo amigo de Tiger Este es de Winnie the Pooh Ah de Winnie the Pooh Es de Winnie the Pooh Que salta en la cola Y le roba el gato A los vecinos Es un gato ladrón Bueno Ahí se va con el peluche A su casa Ah fue Se metió a la casa A los vecinos Dijo sabe que Me siento solo Pero Espérenle ¿Y no habrá estado todo armado? Usted sí Es que lo que pasa es que justo Justo estaba alguien Con el teléfono afuera de la casa Ah pero ve Ahí desata su amor Por Por Tiger Es la casa del vecino A esta hora ya hay niños ¿No? Sí Ah entonces no voy a decir nada No Para una clase Vamos a ratito Pero Ahí va Con el gato ladrón Pero va Tiene la colita rayada Igual que el otro Vamos al último Eran parientes Y este es muy bueno Así se levantan todos En la mañana Acá en TVN Viendo 5.50 Saltan Saltan Porque quieren llegar a la hora Porque si no El chofer Después los fociné abajo En el edificio Ah ¡Golete! Oye Ah El El carro Tanto lanzar y danzarse Que Que no agarró nada Pero Oye pero ayer estuvimos hablando Del dueño de aquello Si no Es que el dueño debe ser muy tranquilo El que solo grabó Pero Pero bueno Hay que darle ánimo Habrá estado dañado Habrá estado dañado el dueño Y por eso tuvo que solo grabar Está claro Ya Nos dejo Nos vemos mañana en 5.50 Que te vien Que te vien ¡Ahora! 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 Gracias.